...tención, porque escoltado por el Club de Guasos, hace ingreso a la media luna de San Carlos y los saludamos con las banderas chilenas, su excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, a quien recibimos con un caluroso aplauso. ¡Ciudadana, esta fiesta chilena, en el mes de septiembre, en el mes de la chilenidad! Y saludamos, por supuesto, a la excelencia que ha llegado con su apero de guaso, montado a caballo para saludar a la media luna de San Carlos. Recibámoslo con un CHI. ¡Atención, media luna de San Carlos! ¡CHI! ¡Ele! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Ñule de Chile! ¡Muy bien! Ese es el grito que se escucha fuerte en este maravilloso escenario, al que ha llegado su excelencia, el Presidente de la República. Vamos compartiendo y siendo parte de esta fiesta, acompañado de la Primera Dama de la Nación, para quien pide un fuerte aplauso, la señora Cecilia Morel Montes, que también nos saluda muy afectuoso. A continuación, quiero invitar a hacer uso de la palabra a su excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, a quien recibimos con este fuerte aplauso. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, hoy es un día de alegría, de esperanza. Yo sé, también es un día de nostalgia, porque tantos y tantas de ustedes han luchado durante tanto tiempo, con tanta fuerza, y nunca perdieron la esperanza que este día iba a llegar. Y hoy día nace una nueva región, la región de Ñuble. Y quiero decir que siempre que nace una nueva vida, hay una gran esperanza. Ustedes, muchos de ustedes han sido padres, y se acuerdan que cuando nacía un nuevo hijo, una nueva hija, uno se hacía muchos planes para que esa hija o hijo pudiera tener una vida plena y feliz. Nosotros hoy día también tenemos muchos planes para esta maravillosa región de Ñuble. Quiero partir por agradecer, agradecer lo que esta región le ha aportado a nuestro país a lo largo de su historia. Acabamos de ver la historia de Nahuel, que en forma simple nos contaba las maravillas, los misterios de la región de Ñuble. Una región que no solamente le ha entregado, regalado a nuestro país, gente tan notable como Arturo Pratt, como Bernardo Giggins, como Nicanor y Violeta Parra, y muchos más. Ellos son los grandes héroes de esta región. Pero yo quiero recordar hoy día a otros héroes que muchas veces no son recordados como se lo merecen. Esos miles y miles de hombres y mujeres de la región de Ñuble, que son los héroes anónimos, que con su trabajo, con su amor, con su esfuerzo, han otorgado, han entregado a Chile, tal vez lo mejor de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Por eso a todos ustedes hoy día yo quiero decirles desde el fondo del corazón, gracias, muchas gracias, por todo lo que le han entregado y regalado a nuestro país. Saludo al Contralor, al Ministro del Interior, al Intendente, al Alcalde, y a los Cores que no fueron mencionados, pero que son parte muy importante de esta región que emerge. Pero es una región que tiene todo por delante. ¿Qué región nace con tanta historia, con tantos aportes? Pero recordemos que la historia es historia. Y lo que realmente nosotros podemos construir es el presente y el futuro. Y por eso quiero contarles que tenemos grandes planes, grandes ideas y grandes compromisos para el futuro de la región de Ñuble. Por de pronto, esta es una región agrícola y la agricultura es maravillosa, pero sé que también es muy difícil. Muchos de ustedes se levantan cuando aparece el sol y se acuestan cuando se pone el sol y durante todo el día trabajan para extraer de la tierra los frutos que nos permiten alimentar a nuestro país. Yo les quiero decir que esta región se va a transformar en una potencia agroalimentaria, porque lo tiene todo. Este maravilloso sol, la tierra fértil, tiene también lo más importante de todos, que es el compromiso de ustedes. Y además, y aquí quiero hacer un compromiso y un anuncio, vamos a iniciar muy prontamente la construcción del embalse de Punilla, que nos va a permitir regar más de 70.000 hectáreas. Eso significa un cambio revolucionario en la agricultura de la región de Ñuble, que además está llamada a ser un gran abastecedor de productos de alta tecnología, de alto valor agregado. Pero además del mundo del campo y el mundo rural, porque esta región es una región que tiene una gran cantidad de sus habitantes que viven en el mundo rural. El mundo del campo es maravilloso. Recuerden lo que cantaba Carmela en la pérgola de las flores. El campo en noche de luna no tiene comparación. Pero ustedes saben que también es una vida dura. Por eso el compromiso nuestro es llevar al mundo rural todas las oportunidades para que tengan la misma calidad de vida de los habitantes que viven en las grandes ciudades. Pero además de eso, quiero compartir con ustedes compromisos. Vamos a construir el nuevo hospital regional de la región de Ñuble. Con el hospital digital que ya está en marcha, vamos a llegar a cada una de las localidades de esta maravillosa región de Ñuble. Vamos a instalar en esta región cinco de los nuevos liceos bicentenarios. Y así, y así tenemos muchos planes. Pero quiero decirles algo. Nada de lo que hemos pensado va a ser posible sin el compromiso, sin la entrega, sin la voluntad. Porque ustedes están llamados a tomar en sus propias manos el destino, no solamente de la región de Ñuble, sino que también el destino de la región de Ñuble, el destino de sus propias vidas, el destino de sus propias familias. Por eso yo quisiera terminar estas palabras diciendo algo que yo sé, interpreta fielmente lo que es la sabiduría de la región de Ñuble. Un buen presidente tiene que ser como un buen padre de familia. Muchos de ustedes han sido padres o madres, y saben muy bien que un buen padre y una buena madre se alegra infinitamente cuando nace un nuevo hijo. Y por eso hoy día estamos contentos, estamos esperanzados, porque yo sé que esta maravillosa región del Ñuble tiene por delante un futuro luminoso, un futuro lleno de oportunidades. Pero también sabemos que un buen padre y una buena madre los quiere a todos los hijos, pero con un cariño muy especial por el que acaba de nacer, y por un cariño muy especial por el que tiene más problemas. Y la región de Ñuble reúne las dos condiciones. Es una región que acaba de nacer, y es una región que tiene muchos rezagos, y que tiene mucho por hacer para ponerse a la vanguardia al desarrollo de nuestras regiones. Por eso quiero que sepa la gente de Ñuble, la maravillosa gente de Ñuble, que este presidente está comprometido con el presente y con el futuro de la región de Ñuble. Y que como presidente no solamente admiro y agradezco lo que Ñuble ha sido, sino que estoy comprometido a ser el mejor amigo de la región de Ñuble, que hoy día inicia sus primeros pasos hacia una vida independiente. Y en esta media luna de San Carlos, que me trae tantas historias, tantos recuerdos, me ha tocado estar muchas veces aquí. Quiero decirle, señor alcalde, no me refiero al alcalde de San Carlos, sino que al alcalde de Ñiquién, que usted como alcalde, como alcalde es un gran cantante, como cantante es un gran alcalde, pero siempre he visto el compromiso. Y a usted, don Hugo Yebrí, alcalde de San Carlos, no le voy a recordar una vieja historia, porque ya se la ha recordado mucho, pero aquí hay, ¿cierto?, una región que nace con tres provincias, con 21 alcaldes, con los consejeros regionales, con los diputados y diputadas, con los senadores y senadoras, y tenemos una obligación, un padre no le puede fallar a su hijo o a su hija. Y todos nosotros tenemos que sentirnos como padres y madres de esta nueva región, que hoy día llega a la vida auspiciada por esta promisoria mañana de sol. Por eso quiero invitarlos y convocarlos a todos. Escribamos juntos las páginas más gloriosas, las páginas más hermosas, las páginas más luminosas de esta región de Ñuble. Yo quiero pedirle a Dios que bendiga a todos los Ñublecinos y que nos ayude a que esta región que hoy día da sus primeros pasos pueda avanzar con toda la fuerza, con toda la creatividad, con todo el entusiasmo de los habitantes de Ñuble para construir un mejor futuro. Juntos, porque les quiero decir, la unidad hace la fuerza, la división es el germen de la debilidad. Juntos vamos a lograr que esta región de Ñuble sea una región que no solamente llene de orgullo a los Ñublecinos, sino que sea una región que marque el rumbo y que marque el camino de un Chile desarrollado, de un Chile sin pobreza, de un Chile más humano, más cariñoso, de un Chile más solidario. Por eso los invito a todos a gritar fuerte y con todo el corazón. ¡Viva Ñuble! ¡Viva Chile! Y que Dios los bendiga. Un fuerte aplauso para ese regalo que el alcalde de San Carlos, señor Hugo Guevry, le entrega a su excelencia al Presidente de la República y a la Primera Dama de la Nación. Y tenemos horas. Cuando ustedes llegaban hasta esta media luna de San Carlos, hoy estamos celebrando, celebrando una nueva región para nuestro país. Una región que tal como decía su excelencia, estará compuesta por 21 comunas a quienes comenzamos a saludar Bulnes, San Ignacio, El Carmen, Pinto, Pemuco, Yungay, Coihueco, San Nicolás.